Música Bueno, pues hoy vamos a presentar nuestros carteles que hemos realizado en la Asignatura y el Proyecto Integrado con los profesores Juana y Vicente. Hemos estado todo el año realizando estos carteles sobre algunas de las carreras que nosotros hemos elegido que nos han llamado la atención y hemos tenido en cuenta diferentes puntos a analizar de estas carreras que querríamos estudiar como cuántos años hay en un curso, en qué universidades se estudian, si están en España, fuera de España, si las notas de corte son muy altas, si son muy bajas, algunas de las asignaturas que se dan en la universidad, las diferencias, cuánto muestra cursar cada uno de estos grados o a lo mejor incluso qué salidas laborales tiene dentro de lo que estamos ahora mismo, las salidas laborales. Entonces, ahora vais a pasar, vais a ir viendo cada uno de los carteles y nosotros que hemos realizado estos trabajos, pues vamos a, vamos, en cualquier momento nos consultéis cualquier duda y os explicamos más concretamente de cada una de las carreras que hemos preparado, alguna información o cualquier duda que tengáis, cualquier inquietud y os la intentaremos resolver en la medida de lo posible, así que nos vamos a pasar mirando los carteles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!